Si el cambio en el precio hace que psicológicamente superes cierta barrera que te posiciona en otra categoría, pasas a ser el competidor low cost a ser el competidor premium. Y ese cambio de categoría en la psicología del consumidor puede incluso hacer que vendas más. No tiene por qué ser el director financiero, el director de marketing, el CEO. Puede ser alguien que tenga las skills necesarias para liderar un mini equipo, que no es un mini equipo que solo hace eso, de perfiles de otros equipos que construyen rituales, construyen rutinas. Para mí es súper importante, como último atributo de esta persona, es que entienda a la perfección al cliente y al producto o el servicio. Porque si no entiende a la perfección, va a hacer tonterías. Dañas tu marca, dañas la percepción del cliente. La gente deja de creer que el precio original es el que editas. Sobre todo con clientes repetidores, que son los buenos, acabas perdiendo ese efecto. ¿Sabes cuáles son las mejores estrategias para aplicar en tu comercio en 2024 y vender más? Shopify ha lanzado una guía que reúne insights de los podcasters en Europa líderes del sector del comercio y que explora las distintas tendencias y estrategias que funcionan como la IA, la confianza local o las experiencias en tienda. Descárgala en p-h.es barra podcasters. Bienvenido, bienvenido a Growth. Soy Álex Granados y hoy tengo conmigo a Juanjo Traver, co-founder y CRO de Declarando y una persona que sabe muchísimo de pricing. De hecho, tiene su propio podcast, The Pricing Stupid. Y de hecho, este es el tema del que vamos a hablar hoy, que da para muchísimo. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Nada, gracias por pasarte. Y vamos a empezar con una pregunta que no es nada fácil, pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es? ¿Por qué es importante el pricing? Bueno, había que empezar por esta pregunta. Está muy bien. Pero yo voy a dar un paso atrás y es definir qué es el pricing para mí. Porque muchas veces la gente piensa en el pricing de una manera muy, muy, muy pequeñita. Algo de tocar el precio de algo. Y a mí me gusta subir un nivel y cómo lo concibo yo. Y para mí el pricing va mucho más allá de mover un precio. Para mí el pricing es modelo de negocio, lógicamente. No es lo mismo cobrar un modelo de suscripción que cobrar, pues, vendes un zapato en un e-commerce. Pero luego hay muchas más cosas aún. Está la comunicación, cómo presentas ese modelo, esos precios. Esto hay mucha literatura, esta parte más psicológica de los precios redondeados, los precios no redondeados. Luego está la parte de los descuentos, que ya no solo los descuentos, es cómo cobras. Va más allá del descuento. Es, vale, sí, te hago este descuento, pero ¿qué me pagas? ¿Todo por anticipado? ¿Me pagas un poquito ahora y un poquito después? Si me dejas de pagar, ¿qué pasa? Todo lo que hay alrededor de la gestión del cobro. Y aquí, de hecho, hay una teoría que a mí me gusta, para que veáis el alcance que puede llegar el pricing, ¿no? Que habla, luego ya te dejaré libros y tal, porque soy muy malo con los nombres, ¿vale? Pero hay una teoría que habla de las 12 Cs del precio, las 12 Cs del pricing, ¿no? Como las 4 Ps famosas estas de marketing, ¿no? De Kotler, pues las 12 Cs del marketing. Y cada C es como una faceta del pricing. Cada C es como una faceta del precio. Entonces, puede llegar a tener mucha complicación. Mira, me he dejado otra cosa que para mí es importante. ¿Cómo se comunica al equipo los cambios en el modelo? ¿Cómo transformas esa teoría en la práctica? Esto forma parte de la estrategia de marketing. ¿A quién implicas en...? He dicho marketing otra vez. La estrategia de pricing. Ahora está muy latinada. ¿A quién implicas en la empresa? Como ves, es muy amplio el pricing, ¿no? Y a mí me gusta siempre que la gente no lo simplifique tanto como para que sea solo el mover el precio. Entonces, dicho esto, ¿no? Te contesto a la pregunta. Fíjate, si tiene tanta capilaridad el pricing es porque afecta mucho. Afecta mucho. Entonces, si afecta mucho, quiere decir que tenemos que darle importancia. Y luego hay una estadística que siempre se utiliza cuando se quiere explicar por qué afecta tanto el pricing. Es porque es la variable que más mueve los beneficios de un negocio, ¿no? Hay una gráfica por ahí famosa que al final pone las típicas variables, que si los precios, que si los costes fijos, los costes variables o las ventas, ¿no? Y muchas veces es súper típico que la gente cuando quiere ganar más se obsesiona con vender más o dan las cosas regulín y se obsesiona en recortar gastos, ¿no? Y sobre todo los fijos. Los gastos fijos hay que eliminarlos, ¿no? Pues esta gráfica te lo pone y te dice, mira, si tocas los gastos fijos en el resultado final de tu negocio, esto afecta en un 2,5%. Si tocas los gastos variables, en el resultado final, estoy tirando de memoria, igual me baila un poco la cifra, pero creo que es un 3,5%. Si incrementas las ventas, en el resultado final afecta un 7%. Si tocas los precios y consigues un incremento neto sobre el precio, con lo que sea, ¿no? Con modelo de negocio, con lo que sea, 11%. Claro, es que, ¿por qué es importante el pricing? Pues te lo acabo de resumir. Es que es lo más importante de una empresa. Oiga, a mencionar esto de las 4 Cs, creo que eran, ¿no? Pero nadie ha dicho cuáles eran. Las 12 Cs, las 12. Las 12, las 12, ¿no? Bueno, no me la sé de memoria, pero son comunicación, algunas te las he dicho, ¿eh? Cuando te estaba explicando, lo que pasa es que no, como es en inglés, lo típico, el cerebro no acaba de asociar la palabra con tal. Ya te lo pasaré en las notas. Bueno, ya has comentado, ¿no? Lo que te aporta un poco, en cierto modo, jugar con el pricing, ¿no? Que al final es, pues, Smart Revenue, ¿no? Has comentado ahí que es un factor importante. ¿Hay algo más que te aporte jugar con el pricing, el experimentar con ello? Sí, hay una cosa que muchas veces la gente no se plantea y es que ven el pricing como un momento único en el tiempo, ¿no? Es, tengo que vender con este modelo de negocio a este precio, ¿vale? Cuando me compra por primera vez un cliente. Entonces, se olvidan que los negocios no son casi nunca de esa, no viven de esa primera compra. Lógicamente, los de suscripción vienen de la repetición, pero incluso los e-commerce viven de que, esperan que el cliente repita, ¿no? Entonces, si tú siempre, para que un negocio funcione, tienes que pensar en ese primer momento de entrada del cliente y su vida futura, en el pricing, tienes que pensar de la misma manera. Entonces, con una buena estrategia de precios, una buena implementación del modelo de negocio, tú puedes tener impacto en esa segunda fase, muchísimo impacto. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa, ¿vale? Que a lo mejor tiene un problema de retención o un problema de que recibe con mucha cancelación, ¿no? Lo típico que tienes 15 días para cancelar o lo que sea, ¿no? Y necesita, es un producto que necesita cierta madurez en el uso, ¿no? El usuario a veces, al principio le cuesta un pelín, ¿no? Y si le cuesta un pelín al principio, y tú al mismo tiempo le estás dando una ventana de oportunidad de salirse muy rápido, ya no de los 15 días, sino el típico modelo de 30 días, cada 30 días renuevas, ¿no? Puedes pensar, es que me interesa más vender mes a mes porque si vendo un año, tengo que dar un incentivo para que me contrato un año. Y claro, ese incentivo tiene que ser importante, ¿no? Ese descuento por contratar un año o lo que sea. Prefiero mes a mes, ¿no? Te pones a hacer los numeritos, ¿no? Y de repente dices, vale, pero si cada mes pierdo un 5% de mi base de clientes, ¿no? De ese grupo de clientes que te han comprado un mes, pierdo un 5%, al otro mes otro 5%, al otro mes otro 5%, y llegas al cabo de 12 meses y ese 100% de clientes que tenías en el mes 1 se ha convertido en un 50%. Y tú tienes un descuento porque te contratan un año del 30%. Es mejor ese descuento del 30% que no esperara perder un 50% por el camino. Es mejor por la matemática y porque a lo mejor indirectamente, como le das más tiempo al cliente para que se asente en el producto, acaba queriendo más el producto. Acabas consiguiendo una retención. Correcto. Acabas de conseguir una retención no por el precio, sino porque ha tenido más paciencia al cliente, ¿vale? Entonces, fíjate lo relevante que puede llegar a ser el pricing no solo en ese primer impacto en el revenue, en el beneficio que te aporta ese cliente, sino en tu estrategia de construcción de producto incluso, ¿no? De esto podemos hablar más profundamente. 100%. Sobre esto mismo, me interesaría, o me parece interesante que el tema de, en cuanto a números, ¿hay algún tipo de benchmark, digamos, para así decirlo, de cuánto puede mejorar o cuánto puede impactar el revenue? De media, ¿no? Estamos hablando de medias. Y sé que va a depender de modelo de negocio, etcétera. Pero, ¿cuánto podemos impactar el revenue jugando con el pricing o así un poco a nivel general? A ver, benchmark en plan, es decir, no hay un benchmark tal cual lo has planteado a la pregunta, ¿vale? Pero sí que te voy a dar benchmarks que son muy sencillos de aplicar, que yo la primera vez que lo escuché dije, joder, a veces las cosas más sencillas son las más útiles, ¿no? Entonces, muchas veces, una de las principales barreras psicológicas que le genera al emprendedor, al que sea que esté pensando sobre esto, es ese miedo a hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio sobre el precio. Porque dicen, pues bueno, se autoponen excusas, ¿no? Pues esto, no puedo tocar el precio por esto, por X y Z. Entonces, hay una manera muy sencilla en muchos casos de ver si funciona o no. Y si nos permite ese recorrido hacia arriba de ganar más dinero, que es ejecutar el cambio, ¿no? De alguna manera, voy a ponerme en el caso sencillo de una empresa que vende servicios, una empresa que utiliza un equipo de ventas para vender, ¿vale? Que este es el más sencillo y que todo el mundo va a entender. Claro, si yo tengo un equipo de ventas que está con unos ratios de conversión, que ahora hablaremos de benchmarks en ratios de conversión, ¿vale? Unos ratios de conversión X, ¿no? Pues de lead, ¿no? De ese interesado que te llega a contrato firmado, pongamos, por redondear, un 10%. ¿Vale? Entonces, si tú tienes ese ratio de conversión, aplicas la subida de precios y el ratio no se ve afectado, pues ese es tu benchmark. El ratio no se ha visto afectado. Y muchas veces la gente se monta historias muy complicadas para saber, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que subir? ¿Un 10% los precios? ¿Ese es el benchmark? ¿Subir el 10% los precios? Ahí es difícil tener un benchmark porque, lógicamente, lo que va a ocurrir es que vas a mezclar modelos y tal. Pero con esta pequeña probatura, pues puedes averiguar enseguida si estás acercándote a algo positivo o no. Para mí lo importante es el benchmark en los ratios de conversión. Y ahora sí que voy a benchmarks, ¿no? Entonces, no soy súper experto en todos los benchmarks del mundo, lógicamente, porque si no sería una… Es para eso que tenemos a TopGPT. Pero de lo que más sé, que es de venta B2B, ¿no? Aquí sí que más o menos los benchmarks se pueden conseguir googleando un poco, utilizando TopGPT, como he dicho. Y si nos movemos en ratios de conversión de interesado a contrato firmado entre un 3%, 10%, ahí estaría como la media, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir a veces cuando tocamos el precio? Que a veces, incluso puede suceder que en vez de vender menos, vendamos más, ¿no? Y a lo mejor pasemos de un ratio de conversión del 5% a un 5,5% y digas, esto es imposible. Pues no, es porque si el cambio en el precio hace que psicológicamente superes cierta barrera que te posiciona en otra categoría, ¿no? De repente tú a lo mejor pasas a ser el competidor low cost a ser el competidor premium, ¿no? Y ese cambio de categoría en la psicología del consumidor puede incluso hacer que vendas más, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que el movimiento en el precio puede tener efectos super inesperados, ¿no? Y siempre que nos movamos en estos rangos, pues estamos en rangos sanos, lógicamente el 10% es excelente, 10% y 3% pues estás en un rango justito, ¿no? Y que el modelo funcionará o no en función de muchas otras variables, ¿no? Pero creo que es un heurístico relativamente sencillo este de aplicar. 100%. Vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Porque estamos hablando, pues, de la importancia de benchmarks, etcétera. Pero digamos que yo quiero testear un poco, ¿no? Y quiero, pues, jugar con el pricing. ¿Qué técnicas y qué metodologías hay para hacerlo, ¿no? Para poder, pues, entender mejor mi pricing, para poder, pues, en definitiva experimentar con él. Vale. Esta es la pregunta larga, ¿vale? A ver, hay muchas técnicas, ¿vale? Pero antes de ponernos a hablar de técnicas, para mí, y esto insisto mucho en el podcast, ¿vale? Para mí, lo primero es las barreras, superar las barreras que nos ponemos, ¿no? Las barreras de no toquemos el modelo, no toquemos los precios, no toquemos la estrategia de descuentos, no toquemos X, ¿no? Todas las cosas que he dicho al principio que pueden impactar alrededor del pricing. Entonces, si no hay una cultura adecuada en la empresa de experimentar alrededor de esto, que esto vosotros os lo habéis encontrado en otro tipo de experimentación, ¿no? Pero el concepto de experimentar y a veces romper, ¿no? Tiene que estar muy aterrizado dentro de la cultura de la empresa, ¿vale? A veces hay gente que, sin querer, porque es su manera de ser, no para de hacer cosas, ¿no? Lo llevan los genes y experimenta continuamente y no lo tiene que forzar. Pero cuando no lo llevas en los genes porque el día a día te absorbe, porque mucha gente no es porque tengan miedo, a lo mejor es porque el día a día te absorbe. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una rutina, crear una metodología para implementar técnicas. La primera técnica es la técnica de las técnicas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lógicamente depende del tamaño de la empresa. Esta puede ser un poquito más formal o menos formal, ¿no? Pues si eres una empresa muy pequeñita donde sois casi ya los fundadores, ¿no? Y arrancáis, hombre, aquí no hace falta que te compliques mucho, pero es programar una reunión mensual, trimestral, ¿no? Bloqueada en el calendario donde los dos, tres fundadores acaben hablando solo de esto. Se preparan los numeritos, sacan cómo van las cosas y la conversación solo es alrededor del modelo de negocio y del pricing. Formalizada y se tiene que hacer. ¿No es la cancelamos? No. ¿Vale? Lógicamente, a medida que aumenta la empresa, se van construyendo departamentos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a construir departamentos, empieza a haber silos, ¿no? Esto también es súper típico. Vale. Entonces, a veces nos empeñamos también en que las mismas personas que dirigen los departamentos sean las que acaben generando las dinámicas de experimentación o de cambios. Y no tiene por qué ser así. Primero, existe una figura que se está poniendo cada vez más de moda, que es el pricing owner, ¿vale? Que no tiene por qué ser el director financiero, el director de marketing, el CEO, lo que sea, ¿no? Puede ser alguien que tenga las skills necesarias para liderar un mini equipo que no es un mini equipo que solo hace eso. Esta es otra, porque esto, a ver, si no eres una empresa gigantesca, tener un equipo exclusivo para gestionar el pricing cuesta mucho dinero y a lo mejor no es lo más efectivo, ¿no? Entonces, pero tú puedes construir un mini equipo de perfiles de otros equipos que construyen rituales, construyen rutinas para lo que decía antes, que hacían los dos founders al principio, que lo haga este mini equipo, ¿no? Aquí lo importante es que el pricing owner, lo más importante es que tenga esa capacidad de juntar a la gente y que lo primero, que le haga caso a la gente. Lógicamente, si acabas poniendo a uno que todo el mundo pasa de él, pues no va a servir para nada, ¿vale? Pero si esa persona es capaz de arrastrar un poco estas dinámicas y liderarlas, ese es el primer paso. Y la segunda característica que tiene que tener este pricing owner es, lógicamente, esa mentalidad de analítica. Esa mentalidad analítica que sea capaz de entender las cosas, probar cosas y sacar conclusiones, lógicamente. Pero para mí es súper importante, súper importante, como último atributo de esa persona, es que entienda a la perfección al cliente y al producto o el servicio. Porque si no entiende a la perfección el cliente, cliente barra mercado, ¿vale? Y el producto o servicio va a hacer tonterías, ¿no? Va a hacer tonterías porque a lo mejor sí, es súper bueno experimentando, lidera y todo muy bien, pero de repente se pone a hacer un experimento que dices, pero a ver, alma cándida, que no conoces a tu cliente, no pierdas el tiempo haciendo este tipo de probatura, ¿no? Entonces, esta es la técnica de las técnicas, ¿no? Entonces, si no tenemos estas dinámicas, lo que sucede habitualmente, que es una frase que también me voló la cabeza hace muchos años cuando la leí, es que acabas fijando un precio en un bar cuando lanzas el proyecto y al cabo de cinco años alguien te dice que tienes que subir los precios por la inflación y esta es tu estrategia de revisitar el pricing, ¿eh? El precio de la cafetería al arranque y luego subirlo en función de la inflación. Total. Es curioso, además, es algo que me da mucha atención a nivel personal, ¿no? Que me da la sensación que mucha gente no entiende bien el concepto de inflación y muchas veces ves cómo negocios tienen el mismo pricing durante años y luego ya se dan cuenta cuando tienen el agua al cuello, ¿no? Que, oye, que le hemos tenido que subir un poco el precio, ¿no? Y ya lo corrigen y tal. Pero es muy curioso, es una cosa, yo creo, muy de España, además, esto concretamente. Así que, súper interesante. No sé si es de España, pero sí que es verdad que a lo mejor en España, yo no diría que es un país súper industrial, ¿no? Porque aquí tenemos mucho turismo y tal, ¿no? Pero todo el turismo sí que es verdad que tiene una idiosincrasia muy de cost plus, ¿no? Tengo unos costes y le añado un margen. Y luego toda la industria tiene una idiosincrasia también muy de cost plus, ¿no? Tengo unos costes y le subo el margen. Entonces, claro, con este tipo de manera de fijar el modelo de negocio, pues es como, pues la inflación es la manera de actualizarlo. Y yendo más a, digamos, a técnicas más específicas, porque hemos hablado más de estructura interna, que además me parece muy clave eso. Y además veo ahí muchas similitudes a lo que comentabas de esa figura, ¿no? Del pricing owner con lo que sería un, pues una figura de growth, ¿no? Un head of growth o algo así, que al final es básicamente lo mismo, solo que a un nivel más específico quizás, ¿no? Que es jugar con el pricing. Sí, sí, sí. Al final el head of, vosotros sabéis más de esto que yo, ¿no? Pero el growth está súper relacionado con el pricing, el growth, porque lo que te hace crecer, ¿no? Si pensamos en el concepto crecer, crecer las ventas, pues gira alrededor del modelo de negocio y del pricing, sí, sí, tal cual. Total, total. Pues, en cuanto a técnicas específicas, hay muchas, ¿vale? Pero a ver si consigo aterrizar un poco las fundamentales sobre las que partir, ¿no? Voy a empezar por la principal duda que suele tener la gente a la hora de... Vale, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo. Entonces, para poder hacer algo, primero tenemos que recoger datos, ¿no? Recoger datos de cómo podrían impactar ciertos cambios, ¿no? Entonces, para recoger esos datos, puedes hacer muchas cosas, pero lo normal es irte a encuestas, ¿vale? Entonces, hacer encuestas de precios es súper delicado, porque preguntar sobre precios, según cómo hagan las preguntas, no hace falta ni que preguntes, porque los resultados que vas a obtener van a estar totalmente sesgados y no te van a aportar ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, de esto se ha trabajado mucho y hay muchas técnicas, ¿no? Al final voy a mencionar las tres, diría yo, más típicas, que son relativamente fáciles de implementar, sobre todo cuando no nos obsesionamos en capturar miles de datos, ¿no? Porque muchas veces, si me escucha un matemático, un estadístico, igual me quiere matar, ¿vale? Pero a veces, con pocos datos, aunque no sean datos muy grandes, ya nos dan las pistas. Es que las pistas, en serio, yo he hecho encuestas que cuando había recibido 30 respuestas, el resultado era el mismo que cuando tenía 300. Sí, lógicamente no era exactamente igual, pero lo que buscaba, ¿no? Ya lo tenías ahí, con 30 respuestas, ¿vale? Entonces, primero, no nos obsesionemos en conseguir 100, porque sí que es verdad que hay empresas donde puedes pagar por estas encuestas o puedes irte a tus clientes. Lógicamente, lo ideal, para mí lo ideal siempre es un mix, es trabajar con clientes actuales y trabajar con no clientes, ¿no? Los no clientes son caros. Los clientes normalmente, bueno, les das una camiseta y a lo mejor ya te ayudan a resolver la encuesta, ¿no? Entonces, partiendo de la base, que no nos obsesionemos en el volumen, hay que preguntar, ¿vale? Entonces, para fijar el rango de precio, que sería como el key de la cuestión, lo más relevante en el pricing, ¿no? El rango del precio. Hay que preguntar por el precio. Y aquí es donde viene la trampa, ¿no? Entonces, hay una técnica que es bastante conocida, ¿vale? Que le preguntas sobre algo en concreto, ¿no? Sobre el servicio en concreto, el producto en concreto. Cuidado con esto, ¿eh? Preguntar sobre un conjunto de atributos, un conjunto de características de un plan, de un paquete de servicios, de un paquete que ofrece un producto, es peligroso. Cuanto más sencilla sea la pregunta y más acotada, siempre es lo mejor. Aquí es el menos es más de toda la vida, ¿eh? Las preguntas, cuanto más sencillas, van a generar menos sesgo. Porque si le preguntas por un paquete, te va a dar un precio y a lo mejor el precio de esa cosa, que tiene ocho cosas, realmente lo ha determinado una. Y el que recibe la pregunta, pues acaba mezclando churros con venida, ¿no? Entonces, vale, preguntemos por algo muy concreto, muy pequeñito, idealmente una cosa, y le pedimos que nos dé tres precios. Le pedimos, ¿no? Y es, ¿qué sería para ti? ¿Qué precio sería para ti? ¿Una ganga? ¿Qué precio sería para ti? Creo que es la segunda, caro. Y la última es, ¿qué precio sería para ti? Ay, ahora no me acuerdo la palabra exacta, pero sería como inasumible o algo así, ¿no? Entonces, psicológicamente, estas tres preguntas, lo que están haciendo es, lo que es ganga, este rango por debajo de ganga, son precios en los que incluso la gente va a dudar de lo que estás vendiendo y va a pensar que estás vendiendo una cosa que igual es muy mala, ¿no? Entonces, este precio, nunca tienes que utilizarlo, el ganga, porque aparte ahí la gente se ceba, ¿no? Es como, ahí suelen tirarlo incluso para abajo para ver si son a la flauta, ¿no? En plan, pongo este a ver si me lo rebajan hasta este, ¿no? Luego, el que, incluso utilizando la palabra caro o justo, yo lo he visto de las dos maneras, ¿no? Justo o caro, pero a mí me gusta más caro. Utilizando la palabra caro, realmente la gente se está poniendo el precio que aún pagaría por lo que le estás vendiendo. Pagaría eso. Y entonces, la última, la de la asumible y tal, ahí ya es como, es el precio que está simbolizando como que tú capturas todo el valor, ¿no? Ese es como, si yo qué sé, vendo una cosa, imagínate que yo vendo un producto que me hace, optimiza las campañas de Google AdWords, ¿no? Y ese producto es capaz de generarme mil leads más. Y esos mil leads más, para mí, acaban convirtiéndose en 10.000 euros de ingresos, ¿vale? Pues el caro sería que ese producto me cobrase 10.000 euros por esos mil leads más. El, perdón, el caro no, el inasumible, el último rango. Entonces, ese nunca la vida lo podemos tocar. Nunca nos podemos acercar a ese. Hay una teoría que dice que lo ideal siempre es quedarte un poco a la mitad, ¿no? Si eso es todo el valor que va a entregar tu producto, quedarte a la mitad es un buen deal, ¿no? Es del ni para ti ni para mí de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esto, aquí cuidado, porque lo que hace la gente es que saca medias. Media de los que me han dicho del precio de la ganga, media de los del justo barra caro y media del inasumible. Y no es como se hace, ¿vale? Porque las medias son súper peligrosas, las medias. Esto me pongo un poco friki, ¿vale? Pero acordaros, las medias cojo un conjunto de números, ¿vale? Y divido entre el total de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las medias? Que de repente tienes gente muy loca que te ha puesto bobadas, ¿no? En los extremos y te acaban moviendo la media para un lado que es muy raro, ¿no? Entonces, siempre hay que representar en un gráfico estos resultados. Porque cuando lo representas en un gráfico ves cosas sorprendentes muchas veces, ¿no? Que tienes como escaleras, ¿no? Normalmente, la curva esta famosa de oferta y demanda, ¿no? Que esto lo estudias en economía, ¿no? Que un poco voy a decir que cuanto más subes el precio, lo normal es que la demanda se vaya para abajo y siempre la dibujamos así rectita con una curvita a la mar de mona. Pues nunca es así. Siempre suele ser una escalera, ¿no? Porque psicológicamente hay precios donde la gente le da igual, pongo un ejemplo, le da igual pagar 6 euros que 6,5 que 7 que 7,5 que 8 que 8,5 que 9 que 9,5 ¡pum! 10 salto. Se me cae ahí la demanda. Entonces, cuando lo dibujas ves esos saltos, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes estos saltos dibujados ya eres capaz de decir vale, ya puedo moverme alrededor de este intermedio y teniendo en cuenta estos saltos y ahí es cuando ya puedes acabar decidiendo el precio, ¿vale? Me voy a una segunda técnica que es más sencilla incluso, ¿vale? Que por cierto, esta primera era la de Van Westendorf, ¿no? Sí, 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 correcto. El nombre este raro que nunca... Sí, tampoco lo pronuncio bien nunca, pero... Sí, sí, porque la gente aplica esta técnica haciendo medias y entonces no sirve para nada hacer esta técnica con medias. Acabas con resultados totalmente históricos. Lo importante es que... Pero nadie interrumpa aquí, pero ¿hay algún dato? Es decir, la media no funciona tan bien, pero yo que sé, la mediana o lo que sea, ¿hay algo que funcione mejor? El dibujo es lo que me funciona mejor siempre. El dibujo, porque la mediana, a mí me gusta más la mediana en general, pero es que tú quieres ver los saltos. Es que tú quieres ver dónde se pronuncian los saltos, porque los saltos son súper determinantes para capturar todo el valor que puedes, ¿no? Imagínate que te sale la escalera donde tienes el salto a 5 euros y a 10 euros. Y la mediana te había salido 6 y la media te había salido 7. Tú dices, vale, pues nada, 6-7. No, no. ¿Qué? Es 9 el precio que tienes que poner. 9,9. ¿Vale? Te acabas de dejar un 30% por el camino. Entonces, esa es la mejor fórmula siempre, la de dibujar. Vale. Entonces, la segunda técnica, luego tenemos que dibujarlo todo siempre, ¿vale? Pero ¿cómo capturamos los datos? La segunda técnica es la que vas probando precios. Esta es muy sencilla también. Lanzas el precio tú. No preguntas al precio al consumidor. Le dices, ¿estarías dispuesto a comprar esto por X? Del 1 al 5. ¿Vale? Donde 0 o del 1 al 5, del 0 al 5, no recuerdo, da igual. Donde el 1 es ni de coña, el 5 segurísimo, ¿no? Entonces, empiezas a ver lo mismo. De nuevo, ¿cuándo? ¿Qué respuesta te dan? Aquí sí que puedes utilizar la media o la mediana aquí, ¿vale? Y si la mayoría está en el 1, 2, 3, estás alto. Lo bajas un poquito y vuelves a preguntar. Hasta que te encuentres con un precio donde la gente pone de media 4 o 5, ¿vale? Ese es el rango en el que estás acertando más o menos el precio. ¿No nos lo obsesionemos en el 5? Esto sería de forma progresiva, es decir, lanzas una encuesta con un... Correcto. Vale. Y luego, pues, cada semana, la X, vas alterando. Claro. Vas alterando sobre el precio hasta que encuentras ese sweet spot, ¿no? Donde te encuentras que la mayoría te está poniendo el 4 o 5. Entonces, ya, vale, por aquí voy bien. ¿Vale? Entonces, esta técnica es muy sencillita también de aplicar. Y luego hay otra que esta es para fijar el precio, pero más que para fijar el precio es para entender de las características que suele tener el producto o el servicio cuáles son las importantes. Y luego hablaremos más de esto, ¿vale? Porque hay otra técnica relacionada con esta. Que es cuáles son las características que mueven la aguja, ¿no? Entonces, para preguntar esto, lo que se hace es la mejor y la peor. le lanzas un set, un grupo de la encuesta son, le preguntas por cuantas menos mejor siempre, como siempre, ¿vale? Pero máximo 6, máximo 6, 6 características. Imagínate que tú tienes todos tus planes o todos tus servicios, son un conjunto de 20 cosas, ¿vale? Pues esas 20 las pones en grupitos de 6, ¿vale? Y vas lanzando la pregunta de, la mejor y la peor del grupito de 6. Te contestan, la mejor y la peor. La mejor y la peor, otro grupito de 6, ¿no? Y vas haciendo como combinaciones de todas las características. Así un poco random. Entonces, al final de todo, tú ya tienes las que más veces han sido votadas como mejores, las que más veces han sido votadas como peores. Entonces, esto nos da una información brutal, sobre todo cuando paquetizamos, ¿vale? Porque tendemos a paquetizar de manera horrible. Horrible. Porque muchas veces acabas metiendo en un plan mucha mierda que no sirve para nada y nadie le interesa ir a ese, ¿no? Y al revés. A lo mejor en un plan metes demasiadas cosas buenas, ¿no? Porque la intuición es difícil que sea la mejor consejera para paquetizar. Entonces, aquí nos vamos a esta otra técnica con la que relacionamos este tipo de encuesta que es la que categoriza las características, las features, para los que escuchen, ¿eh? Estoy hablando de producto o de servicio, ¿eh? No penséis solo en el típico SaaS, que esto es para todo. Las categoriza en tres. En fillers, de que ellas rellenan, en líderes, ¿no? De que lideran y en killers. Cuidado con estas, que la gente de estas no les presta atención. Entonces, cuando en esta encuesta has conseguido algunas que clarísimamente son las mejores para la mayoría, te están diciendo que esas son las líderes. Entonces, esas no las puedes poner todas en el mismo paquete. Esas son las que te tienen que ayudar a hacer el salto entre paquetes, a hacer ese upselling, ese upgrading o lo que quieras, ¿vale? Entonces, una vez las tienes localizadas, perfecto. Las que son malas, las que te han puesto la peor, cuidado, pueden ser killers. Normalmente, las killers son atributos que la gente no lo necesita para nada. Es como si a la gran mayoría de tus clientes hay una cosa que no la necesitan para nada, esa es una killer que puede hacer que rompas el paquete, que no funcione ese paquete. Entonces, las killers no es que no las puedas utilizar, sino que normalmente las tienes que extraer como add-ons, ¿vale? Entonces, lo extraes como un add-on, lo pones por separado y que te lo compre a quien le interese. Pero no molestes a la gran mayoría con esa killer, ¿vale? Y la filler, por último, es la que te ayuda a completar el paquete. Que no es la que mueve la aguja, pero ayuda a que esté más redondito, ¿vale? Y aquí, la última cuestión a tener en cuenta, un paquete no puede tener más de nueve features. Este es el límite que ponen por ahí también, ¿vale? Es que, en serio, ves cada aberración por ahí de paquetes con 35 features que dices, pero a ver, hombre de Dios, que nadie va a leer esto, ¿no? Porque hay otra máxima en pricing que es erradicar la incertidumbre. Entonces, genera incertidumbre la confusión. Cuando hay confusión y saturación, esto va aparejado de incertidumbre. Entonces, la sencillez ayuda a que la gente tenga las cosas más claras, ¿no? Entonces, paquetes que a lo mejor tienen cuatro o cinco cosas, ¡hey! son súper fáciles de vender. Si tú tienes cuatro o cinco cosas poderosas, ¿no? Con su estructura de filler, killer, líder, al vendedor, si hay vendedor, le va a ayudar mejor a vender. Si no hay vendedor y la gente simplemente tiene que leerlo en una página de aterrizaje de la web, también va a ser mucho mejor, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto, lo podemos realizar un poquito más, el rizo, y luego es probarlo. Porque de repente dices, vuelvo a testear, ¿no? Y vuelvo a testear con esta estructura que acabo de definir y entonces ya veo cómo se moverían entre paquetes y ya les pregunto por cuál elegirías de este paquete, ¿no? Y voy moviendo las líderes de sitio y las voy moviendo de sitio y veo a qué paquetes se van y entonces ya buscamos la estructura óptima. Y con esto acabo esta parte de técnicas, que es esta típica de cuántos planes hago, ¿no? Porque todo esto que he dicho al final se tiene que representar en varios conjuntos de cosas que voy a vender, ¿no? Y esto, los que saben un poco de internet saben que la mayoría utilizamos esta estructura de tres columnas, ¿no? de good, better, best, ¿no? Se llama la técnica de good, better, best, ¿no? Good, que es la más barata, el better, que es la intermedia y el best, que es la premium, ¿no? Entonces, esta estructura no es que sea la mejor, pero se basa en un concepto de nuevo que es que la oferta y la demanda no son nunca cosas lineares, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ser un modelo extravagante, extremadamente sencillo como Netflix al principio que era pagas tanto y punto, ¿no? Vale, mola, incertidumbre, cero, sencillez, máxima, perfecto, vale, pero te estás quedando, te estás dejando de capturar parte de lo que podías vender. Pero aparte sesgos como tipo anchoring, demás, o sea, que hay mil cosas que estás dejando de jugar con ellas, 100%. Correcto, correcto, entonces, cuantas más columnas, más complejo. Por eso tres es una que gusta a la comunidad, ¿no? del pricing, porque es sencilla, es fácil de vender, cuando ves cosas de cuatro, tienes que tener un motivo muy de peso para tener cuatro columnas, más de cuatro ya es un Cristo, más de cuatro, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que decía antes, ¿no? vas jugando, vas moviendo a las líderes de sitio y ya intentas conseguir ese resultado óptimo que te dice el que más quieres vender porque es el que más te ayuda a ganar pasta, no olvidemos, más nos ayuda a ganar pasta, no es el que, no es ninguna vanity metric, no, no, quiero vender más este paquete porque es el más guay, no, es el que más me ayuda a ganar pasta por márgenes, ¿vale? Pues ese es el que tienes que conseguir que esté en la mitad, Que te sea el intermedio y que moviendo las líderes y las cosas acabe comprando o por lo menos diciéndote que va a comprar cuando estás haciendo encuestas más del 50%, ¿vale? Y luego el más barato ese acabas teniéndolo para la gente súper sensible al precio y ese a lo mejor te lo tiene que comprar el 40% aproximadamente y el premium ese tiene que ser caro siempre, el premium porque ese es para esa gente que el dinero no tiene sensibilidad al precio y entonces esos tienen que ir con precios altos porque es lo último que van a mirar al revés, buscan exclusividad, buscan el precio alto porque se sienten importantes y quieren que tú les trates como importantes, ¿no? Y aquí mencionar lo que acabas de comentar antes que es la técnica esta del ancoring, ¿no? Del ancla que ese precio alto que pones en el de la derecha o el de la izquierda porque eso también son cosas que se pueden experimentar ayuda a que los otros parezcan más baratos, ¿no? Entonces, esto está súper testeado científicamente. Entonces, cuando pones ese precio, ese plan más premium hace que los otros parezcan más baratos también. Déjame respirar, que he soltado un rollaco aquí. La verdad que es súper interesante y la verdad es que me venía a la cabeza mientras hablabas que de cara a un SaaS me pareció interesante respecto a esta última técnica, ¿no? De los paquetes de features. Me pareció interesante que es que además podrías experimentar a nivel de oye, yo qué sé, estoy pensando en implementar IA de alguna manera mi producto. Oye, por lo mismo tiene sentido lanzarlo en un paquete como algo, digamos, que no existe todavía que es humo, pero que por ver si la gente quiere pagar por ello o no, o sea, me parece súper, súper interesante por ese lado también. Total, a ver, quien no haya hecho, quien no haya vendido alguna vez humo es que no se ha leído Lina Startup. 100%, 100%. Yendo, o expandiendo ligeramente sobre esto, está claro que cada técnica, ¿no? Pues depende mucho del modelo de negocio, yo qué sé, si por ejemplo tú en tu caso pues más tipos SaaS y etcétera, ¿no? Pero imagínate que yo qué sé, tenemos distintos tipos como un e-commerce, ¿no? Un SaaS, etcétera, ¿qué tiene sentido usar en qué? ¿no? Sé que es un poco compleja la pregunta, pero hay alguna técnica específica que, yo qué sé, por ejemplo, en e-commerce pues tenemos estas y estas, en SaaS tenemos estas y estas. Mira, yo te diría que cuanto más volumen, cuanto más volumen de transacción, ¿no? Los e-commerce suelen tener volumen, ¿no? De transacción. Entonces, cuanto más volumen es más fácil irte a técnicas que son capaces incluso de calcularte la sensibilidad al precio, ¿no? Esto que hemos dicho de 1 al 5, ¿no? En el fondo esto está haciendo una especie de manera de calcular la sensibilidad al precio. Y entonces, en el e-commerce sería esa, sería directamente intentar fijar el punto, el punto de corte del precio, ir moviéndolo y ver cómo afecta, ¿no? Si subo un poquito al precio, cómo me baja la demanda y calcular, no la voy a contar aquí, pero esto es, esto también lo googleas y lo encuentras, el cálculo de la sensibilidad al precio, ¿no? Que no deja de ser una regresión, ¿no? Entonces, joli, esto lo tenían que hacer todos los e-commerce, tener clara su sensibilidad a tal precio, pero cuidado, que no vale para todo su catálogo de productos, porque si tienes un catálogo muy amplio, pues tienes que, a lo mejor no lo tienes que hacer por cada producto, a lo mejor lo tienes que hacer por cada familia, lo que sea, pero cuando tienes algo con volumen, es importante que tú tengas tu formulita de sensibilidad al precio, porque eso tiene que ser, lo tienes que tener en tu barra de favoritos, ¿no? Y entonces, esta para este tipo de productos. Cuando tienes un producto o servicio, con menos volumen, ¿no? Cuando es más difícil que consigas probar cosas a nivel de tal, a mí me gustan las que tienen un componente un poquito más cualitativo, ¿no? Entonces, esta de preguntar por características, es muy útil para cosas así, o incluso la de la ganga, tal, la que son tres niveles de precio, porque las puedes hacer incluso por teléfono, ¿no? y muchas veces despreciamos las encuestas telefónicas y las encuestas telefónicas te dan muchísimo más input, ¿no? Que una encuesta totalmente impersonal, ¿no? Entonces, eso es siempre un tema de volumen. Cuanto menos volumen, más personalización, más cualitativo, cuanto más volumen, pues irnos a las fórmulas de toda la vida de sensibilidad al precio. Qué interesante, la verdad. Y yendo un poco al, oye, ya he testeado esto, sé más o menos a qué precio quiero subir, porque siempre al final es un testeo continuo, ¿qué consejos darías a alguien que tiene un poco de miedo, ¿no? de hacer esa subida de precio? Porque, por ejemplo, pues, yo qué sé, hay cosas que se hacen en SaaS, por ejemplo, como es el fathering, ¿no? Que es, oye, pues, yo qué sé, a los que ya han entrado tienen este precio fijo, digamos, de por vida, entre comillas, y a los que entran nuevos, pues, les subo el precio, ¿no? Les meto otra cosa y esto además da tranquilidad, ¿no? Es en plan de, oye, vale, pues, así los que ya estaban no tengo ese miedo de que se vayan porque les ha subido el precio, ¿no? Y los que vienen nuevos pues no lo sabían, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay alguna cosa así que tengas en mente que te venga así ahora de, oye, ¿qué podemos hacer para quitarnos ese miedo? A ver, esto que acabas de escribir lo hemos hecho todos. Yo el primero, el fathering, ¿no? Que es un concepto que no deja de ser un sinónimo de miedo, ¿no? Pero no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Yo entiendo a la gente porque yo lo he hecho, ¿eh? Yo entiendo a la gente que lo hace porque tiene esa miedo a la reacción del cliente, pero no hay que hacerlo por dos motivos. Primero, porque cuando normalmente aparejamos un cambio de precios o de modo de negocio a un incremento de valor entregado que debería ser siempre lo adecuado, tú puedes estar equivocado en tu rango de precios, ¿vale? Una vez tu rango de precios está bien ubicado, van a seguir pasando cosas, tú vas a seguir evolucionando a nivel de producto, a nivel de servicio. Entonces, esa adaptación continua nos va a generar que se produzca esta dicotomía, ¿no? De los nuevos que entran en los viejos. Pero tenemos que adaptarnos porque estamos mejorando. Entonces, como estamos mejorando, no tiene ningún sentido que por el mismo valor unos paguen más y otros paguen menos. Entonces, ¿qué les diría? Que no tengan miedo porque a la gente cuando le explicas las cosas y no los tratas como niños, cuando les explicas las cosas y le das siempre un tiempo para asimilar la noticia, por decirlo de alguna manera, normalmente lo entienden. Ey, siempre habrá haters en este mundo y siempre tendrás un grupo de gente que da igual lo que les digas ni cómo se lo vendas ni tal, que te van a odiar y te van a cancelar. Pero normalmente no es un grupo muy grande. Normalmente estamos hablando de single digits, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor una reestructuración de precios vas a tener un 2, un 3, un 4, un 5% de la gente que se te va a ir. Pero si, claro, con esta reestructuración tú incrementas un 10%, un 15%, tu valor económico recibido pues te compensa con creces. Entonces, explicar, contar las cosas como son, pero siempre aparejarlo a un incremento de valor. 100%. Oye, ¿y cuando el producto es nuevo? Porque, claro, hemos hablado aquí de, pues yo que sé, un SaaS que ya está en activo, que te da sus clientes, etcétera. Pero ahí si yo quiero lanzar un nuevo producto, ¿cómo me invento ese pricing? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo lo testeo? Sé que es un tema largo, pero... No, pero bueno, lo enlazo con todas las técnicas anteriores. Al final, cuando queremos lanzar un producto, aquí sí que voy a decir que a mí me encantó un libro que se llama Monetizing Innovation que luego compartimos autor y tal, que habla solo de esto. Habla de cómo cuando construimos por primera vez el producto o servicio que vamos a lanzar, se hizo muy famosa la metodología Lean Startup, que al final venía a decir, hey, encuentra, construye algo hablando con la gente. antes de construir, habla mucho con tus potenciales clientes, ¿no? Vende humo, como decíamos antes, para asegurarte que te lo van a comprar. Vale. Pues lo que hace este libro es darle una vuelta de tuerca y dice, no, tú tienes que construir el producto teniendo en cuenta el willingness to pay, es la intención de pago, de cuánto te van a pagar. Porque a lo mejor construís un producto que sí que te lo quieren comprar, pero a un rango de precios que no es sostenible. Entonces, a lo mejor en la construcción de ese producto se ha acabado desechando cosas porque esta te habían dicho más gente que te la iban a comprar que esta, pero es por esta a lo mejor te pagaban el doble. Entonces, tienes que testear el willingness to pay, el rango de precios en ese momento porque entonces construyes las cosas que te van a pagar más, más en el rango de precios más alto. Porque, jolín, todos queremos vender cosas caras, pero es que a veces no construimos un producto que permita vender cosas caras, cosas en un rango alto. Entonces, en la construcción del producto es clave construir lo que más valora el cliente. Y todas las técnicas que hemos dicho antes se pueden utilizar porque al final son encuestas. sí que es verdad que yo recomendaría para vender este humo de alguna manera que sea un humo un humo que, jolín, que se pueda tocar, ¿no? Entonces, hay una cosa muy sencilla que es vender consultoría. Vender consultoría porque muchas veces nos empeñamos en tener todo en la fábrica construida, ¿no? cuando dices, no, eso es típico de las startups que al final automatizan una cosa que se hacía manualmente, ¿no? Coño, haz la manual, vende la manual con un poco de las cosas bonitas que tú quieres ponerle, testear el rango de precios con la venta de eso que luego vas a productivizar y así tienes una willingness to pay más real porque las encuestas nunca van a sustituir el momento de fricción de poner la tarjeta de hacerte la transferencia. Nunca la van a sustituir porque ese es el momento de la verdad. Entonces, si tú todo lo vas a hacer en encuestas te puedes encontrar sorpresas, ¿no? Entonces, sí que recomendaría que este mix de técnicas más de encuestas junto con una venta si se puede, ¿no? del servicio de manera manual o si no se puede, pues, buscar alguna manera de que llegues lo más cerca posible del momento de pagar la tarjeta o incluso que te pongan la tarjeta si tú sabes que serás capaz de entregar lo que va detrás de ese pago en un plazo razonable de tiempo siendo un poco transparente y diciendo, vale, pues esto, ¿no? Como han hecho muchas, ¿no? De lanzar un producto y en precompra, en pre... ¿cómo se llama? Lo que haces antes de que lo lances. En la preventa, ¿no? En la preventa. En la preventa, en la preventa, ahí ya pueden la tarjeta. Pues, estas son cosas que se pueden hacer. De eso, si no recuerdo mal, así algo que me viene a la cabeza, creo que la... Elon Musk con la Cybertruck creo que fue, hizo algo parecido. Fue una preventa, en plan, a ver si hay demanda y luego ya construyó el coche, ¿no? O sea que 100%. Y también me gustaría preguntarte un poco, que antes lo he mencionado, pero no sé si se puede expandir más por ese lado, que esos KPIs para saber si nuestra estrategia de pricing o estos cambios que estamos haciendo están funcionando. Has hablado antes de la conversión, pero no sé si hay algo más que podamos tener en cuenta por ahí. Sí, voy a unir un poco dos cosas que he dicho ya al final. Tienes que medir todo el funnel entero, que esto es un error típico también. A lo mejor mides la conversión, ¿vale? La conversión no varía, incluso mejora o lo que sea, pero imagínate, mejora porque de repente estás en una categoría más alta y te perciben con más valor, pero luego entregas una mierda, ¿no? Y como entregas mal y no aportas el valor esperado, se te van los clientes muy rápido. Entonces, esto es muy fácil. Esto, supongo que lo habéis mencionado en otros capítulos, ¿no? Pero este concepto de lifetime value, ¿no? El valor que me va a generar ese cliente en su vida es lo que hay que mejorar. Entonces, eso es lo que hay que medir. Es todo el funnel entero porque nos puede ayudar a hacer un upselling mejor porque muchas veces se olvida la gente que el modelo de negocio, a lo mejor, el precio de entrada lo podemos incluso bajar. que esto no siempre es subir, que la gente se olvida de esto. Podemos bajar el modelo del precio de entrada para probar una estrategia más de de abajo para arriba, ¿no? Que te entre a un precio más fácil, a lo mejor mejoras los ratios anteriores de conversión de leyita, demo, de demo, y luego, si construyes la máquina adecuada para hacer esa upselling, acabas con un lifetime value mejor. Empezando con un precio peor, acabas con un lifetime value mejor. Entonces, pensemos siempre en todo el funnel entero de la vida del cliente. 100%. ¿Y cuánto tiempo le darías en tu experiencia? Por lo que hayas visto, ¿cuánto tiempo le darías a una estrategia para fijarte esos datos? Es decir, yo qué sé, lo mismo en tu experiencia, pues en un par de meses ya, imagínate una estrategia mala, empieza ya a afectar a la retención, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes ahí un poco algo en mente sobre meses? No, no hay benchmark aquí, depende. Depende de lo que vendas, ¿no? Al final, si vendes una cosa, lo que decía en otro ejemplo, si vendes una cosa que necesita un periodo de maturación que la gente, declarando, por ejemplo, jolín, tú en cinco días no has hecho nada, en cinco días, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con ciclos de impuestos, ¿no? Entonces, para nosotros sabemos que la gente se consigue ese clic con el producto y con el servicio después de unos seis meses, después de unos seis meses. Entonces, si tienes algo que necesita esa jolín, como yo que sé, Salesforce, Salesforce es un cristo, tío. La gente seguro que, por eso hacen contratos anuales los de Salesforce, porque saben que si hubieran un contrato mensual les tornearían todos en 30 días, ¿vale? Entonces, piensa qué tipo de producto tienes y fija, fija, esto es un concepto de un gurú americano que me encanta, que se llama Lincoln Murphy, que habla sobre todo de Customer Success. y él habla de cuando se considera un bordeado un cliente, ¿no? Y se va muy lejos de las típicas técnicas de, pues, los 30 primeros días o cuando han hecho un clic aquí, un clic allá y un no sé qué, ¿no? Cosas así muy de ingenieros, ¿no? Entonces, él dice, no, no está un bordeado hasta que no ha recibido y ha disfrutado la primera pieza de valor que le ha generado un efecto guau. Entonces, si tú eres capaz de generar esa pieza de valor, ese efecto guau en un día, pues, a lo mejor puedes ver ya muy rápido, ¿no? Consigues que lleguen a ese milestone, ¿no? Los clientes que muy rápido llegan a ese punto que dices, clic, check, sabemos que los que llegan aquí no churnean. Pues, ya está, pues, ya puedes decidir que el cambio de precios en un principio ha funcionado. Súper interesante. La verdad. Vamos a pasar a otro tema. La verdad que podríamos estar aquí hablando de pricing porque, bueno, no es un podcast entero, o sea que se ha tapado mucho. Pero es el tema de que creo que esto es algo que puede llegar a tener miedo, tanto miedo, hay gente que tiene miedo con ello y hay gente que directamente se vale su estrategia en ello constantemente, ¿vale? O sea, de tener los dos extremos, que es, pues, el tema de los descuentos, ¿no? Que al final todos tenemos ese miedo de que se devalúe el producto. Ya te digo, hay otra gente que no, que simplemente, o sea, vive de eso, básicamente. No voy a nombrar empresas concretas. Entonces, ¿cómo ves todo este tema? Pues, oye, ¿tiene sentido utilizar descuentos y promociones? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo ves? A ver, no quiero ser muy dogmático con esto porque nosotros hemos hecho de todo, ¿eh? Y al final recetas para todo el mundo son complicadas, pero sí que es verdad que la gente tiene que entender el, el, qué está sacrificando por hacer un descuento, ¿vale? Entonces, lo has dicho muy bien. Tú, cuando haces descuentos, sobre todo, cuando son descuentos agresivos, ¿dónde pongo yo el límite en el agresivo? No, porque esto también está estudiado. Igual me equivoco, pero más o menos creo que se considera agresivo por encima del 25%, ¿vale? Entonces, que suele mover más la aguja, ¿por qué se considera agresivo? Porque por encima de ese límite la aguja se mueve mucho más, ¿vale? Pasas de, yo qué sé, convertir a un 3 a convertir a un 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en descuentos altísimos, dañas tu marca, dañas la percepción del cliente, la gente deja de creer que el precio original es el que dices tú. Entonces, acabas generando, sobre todo, con clientes repetidores, que son los buenos, ¿no? Los que tú buscas son los repetidores. Acabas perdiendo ese efecto, lo acabas perdiendo, esa ayuda que te genera el descuento, la pierdes por el camino. Porque de repente tú eres, no, sí, claro, esta marca me hace siempre descuentos del 50%, del 60%. Entonces, cuidado con esto. Simplemente que la gente lo tenga en cuenta porque a lo mejor en un momento vital, esto puede ser útil en un momento vital. Pero tienes que estar reflexionando sobre si siempre quieres ser ese tipo de empresa, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa muy importante sobre los descuentos. La siguiente cosa importante sobre los descuentos es que si no combinas un descuento con un plazo, con un momento de que se acabe el descuento, el efecto del descuento es muy inferior. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú siempre estás haciendo descuentos y siempre te pueden comprar con ese 30%, 40% de descuento y no es creíble que va a desaparecer ese descuento porque tú puedes decir que desaparece, pero si luego lo vuelves a poner, la credibilidad se te va por el váter, ¿no? Entonces, si no consigues descuentos temporales creíbles, el descuento tampoco es muy útil. Más cosas sobre los descuentos. Y luego hablaré de los tipos de descuentos que para mí es la madre del cordero, ¿vale? Pero otra cosa importante a la hora de ver si el descuento es útil es testearlo. De nuevo, en el fondo un descuento es un testeo de pricing. Es a este precio vendo, me salen huevitos, a este precio vendo, a este no vendo. Entonces, el descuento para esta gente que le tiene miedo a cambiar los precios es una buena manera de probar la sensibilidad al precio. Entonces, prueba a reducirlo, prueba a incrementarlo, prueba los cambios en el descuento también. A lo mejor dices, no, no, es que yo he dicho 25 y a lo mejor ese 25% en ciertos productos porque están en unos rangos de precios que, imagínate, yo vendo a 110 euros y resulta que psicológicamente mi producto en este sector hay un salto psicológico en los 100 euros brutal, ¿no? Entonces, pasar de 105 a 99 hace que venda un 3% más y eso y eso es solo un 7% de descuento. En cambio, a lo mejor vendo a 130 y hago un 25% de descuento y paso de 130 a 103 y no tiene ningún efecto. Entonces, testear el descuento nos va a ayudar a encontrar esos límites, ¿no? Es que me sale siempre la palabra en inglés. Esos límites, ¿vale? Entonces, testing, experimentación en descuentos también. Vale, esto, grandes líneas de los descuentos y ahora, para mí, una línea de trabajo con los descuentos muy importante es que nos empeñamos en hacer descuentos directos y los descuentos directos son los peores de todos. Directo es yo vendo una cosa a 100 y le quito algo, ¿vale? ¿vale? Entonces, ese es el directo. El problema del directo es que no nos damos cuenta y nunca hacemos los números de si yo quiero llegar a esta cifra de beneficios, beneficios, no facturación, que esto es la valentímetric por excelente, mira, siempre la facturación. Yo entiendo que con tu mano, cuando eres una startup y quieres hacer rondas, quieres subir la facturación porque, ahora no tanto, antes era lo único que te miraban, ¿vale? Pero, si miras el beneficio que te genera la venta y te pones a hacer numeritos y dices, a ver, si hago un 10% de descuento e incremento un 5% mis ventas, ¿qué pasa? Si hago un 20% de descuento e incremento un 10% mis ventas, ¿qué pasa? Cuidado, no es una relación directa. Si yo hago un 10% de descuento, no tengo que incrementar un 10% mis ventas. Ya veréis cuando hagáis la matemática que esto, cada vez necesitas incrementar más las ventas para ese descuento directo recuperarlo. Entonces, son muy peligrosos los descuentos directos. Hasta que no los pones en un Excel, en serio, la gente alucinaría lo que tiene que vender más haciendo descuentos directos grandes. Existen otros que se utilizan muy frecuentemente, pero parece que son como casposillos, ¿no? Que los supermercados, por ejemplo, los han utilizado toda la vida, las grandes superficies que te dan al ticket y en tu próxima compra tanto. Esto es un descuento a futuro. Eso, aunque le hagas un 30% o tal, en el cómputo global es mucho menos. Ya no es un 30% de directo porque este te has llevado al margen entero y del siguiente te llevarás menos margen. Pero si sumas los dos, el proporcional es un X, un 10% o lo que sea. El 3x2, el 3x2 tampoco es un descuento directo porque lo que estás haciendo es añadir más producto. Entonces, aunque parezca en la mente del consumidor que es un 33% de descuento, ¿vale? No es tanto. Después, los descuentos en otros productos. Esta es una maravilla. Tú negocias con algún partner otra cosa, ¿no? Un precio bueno para otra cosa que vale 100 en el mercado y tú le acabas añadiendo a tu producto o su servicio a 80 y tú has negociado que a ti te lo vende a 80 también. No has perdido rentabilidad, tú acabas de ofrecer un descuento por lo que te ayuda a vender pero tú no reduciendo tu rentabilidad en ningún momento. Entonces, pensemos siempre cómo afecta al resultado, al beneficio, no a las ventas y si buscamos maximizar resultado, el directo es el peor de todos. Y un último descuento que se me había olvidado que es el típico por volumen. Cuidado con los descuentos por volumen porque lo que nunca hay que hacer tampoco es si me compras de cero a mil no te des descuento. De mil, a partir de mil 10%, a partir de dos mil 20%. El descuento siempre se debe aplicar sobre el tramo porque como hagas el aplicar el descuento sobre todo ya estamos en un descuento directo brutal, horrible, que llega un momento que dices no quiero vender más porque todo lo que había ganado en mi primer tramo, en mi segundo tramo, en el tercero, lo acabo de perder por culpa del cuarto tramo. Entonces, está, cuidado, hay que hacerla bien. Cada tramo tiene su descuento. Por los descuentos. La verdad que es un temazo y me parece súper, súper interesante lo que has comentado. Para ir cerrando porque la verdad nos estamos quedando sin tiempo y ya te digo, me gustaría que te pasas más. Pero me gustaría preguntarte a ti por iniciativas y experiencias que has tenido en, ya sea, pues, si es en otros proyectos o en Declarando concretamente. Algo que te haya llamado la atención o que hayas visto, que hayas hecho y que digas oye, guay. Yo, siempre cuento el mismo. Hemos hecho muchos, ¿vale? Pero para mí este es el más, es quizás el más relevante que fue equivocarte de categoría donde vendes, ¿no? Porque esto no reflexiona a veces muy bien la gente, ¿no? Y cuando tú acabas construyendo un producto un poquito novedoso, a lo mejor buscas un comparable que no es el adecuado, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó. Nosotros cuando lanzamos todos los softwares relacionados con autónomos, contabilidad y estas cosas eran muy baratos, pero muy baratos, extremadamente baratos. Eran del rango, pues yo qué sé, no sé, en aquella época muy bien, pero el rango de 0 a 20, ¿vale? de 0 a 20 euros al mes, perdón. Y nosotros realmente no habíamos construido un software de contabilidad ni de facturas, habíamos construido un software de impuestos, pero nos equivocamos en la comparación y decidimos que teníamos que competir con esos. Y lo típico, arrancas y el más barato, ¿vale? Entonces, hasta que no nos dimos cuenta de que nuestro competidor realmente era el gestor tradicional o la asesoría tradicional, no cambiamos de categoría. En el momento que cambias de categoría y dices, si mi competidor es una persona que hace las cosas manuales, ¿no? Es un, 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 este tipo de servicio y me voy a sus precios, claro, es que sus precios eran casi 10x. Es que la media de lo que cobraba un gestor, asesor, no lo recuerdo cuando lo calculamos, pero a lo mejor nos acercábamos a los 100 euros al mes y pasamos de decir, jolín, es que estamos compitiendo con gente a 10 euros al mes cuando realmente este es nuestro benchmark, ¿no? Y eso fue muy relevante porque hicimos un repricing muy agresivo, muy fuerte y luego seguimos experimentando, pero que por sentido común, hombre, doblar, triplicar los precios, eso no se hace nunca, es muy, pero es porque eso solo sucede cuando te has equivocado de categoría. Entonces, esta es una experiencia que a mí me marcó mucho y por eso insisto mucho a la gente que entienda bien qué es lo que venden y contra quién compiten porque la gente siempre que decide comprarte a ti o a otro está haciendo una comparación y eso es otra máxima del pricing. Siempre hace una comparación. Asegúrate de entender la comparación. Si la entiendes bien, serás capaz de evolucionar de la manera correcta. Qué top, ¿eh? Y qué difícil es saber qué servicio estás dando y con qué se compara cuando estás irrumpiendo en un mercado. Muy interesante, la verdad. Me gustaría terminar con un... Bueno, pues eso, tú tienes tu podcast sobre pricing con una o dos iniciativas top que alguien haya compartido en tu podcast y que digas, joder, pues mira, me quedo con esto y con esto que son esos aprendizajes que son súper interesantes. Sí, pues mira, te voy a decir primero una que la verdad que me sorprendió bastante. Bueno, para los que no se acuerden, el podcast se llama The Pricing Stupid, ¿ok? Para que hagáis el seguir. En un capítulo entrevisté a Carlos Blanco, que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Es emprendedor en serie, inversor en encomenda y con una experiencia, pues, gigantesca, ¿no? en tecnología y la empresa que vendió él más significativa que fue Acamón era una empresa que hacían videojuegos y me contaba, claro, que el modelo del negocio se balanceó alrededor de la psicología del comportamiento de los gamers, ¿no? Que al final, joder, me pareció muy guay. Era como, tú tienes a jugadores malos y jugadores buenos, yo lo contaba así. Y los malos siempre quieren competir contra los buenos, aunque sepan que van a perder. Entonces, ¿qué ocurría? Los malos eran los que acababan comprando cosas, ¿no? Pues lo típico, más superpoderes o más herramientas o lo que fuera. Esos eran los que tenían que trabajar muy bien para que el modelo de negocio funcionase sabiendo que los buenos nunca pagaban. Entonces, este balanceo basado en la psicología lógicamente necesitas mucha data, mucha analítica de la data, pero, jolín, la verdad que me gustó un montón porque dices, hosti, qué guay, ¿no? Que seas capaz de utilizar esta manera que se comportan los humanos en tu favor y me gustó. Esta una y te voy a decir otra porque la tengo muy reciente. Entrevisté a Jackie de Landbot que es un SaaS que al final desarrolla chatbots para ayudar a capturar más leads o incluso hacer atención al cliente y demás. Entonces, hicieron mucha experimentación y lo hicieron muy guay a la hora de evolucionar el modelo de negocio y hay una cosa cuando intentas estructurar un modelo de negocio que no recuerdo el nombre técnico pero son como las variables de valor en las que tú intentas alinear lo que gana el cliente con lo que ganas tú. Esto lo hizo Google de maravilla con su Google Ads que tú, claro, le pagabas más cuantos más el lead set te traía. Entonces, estás alineando completamente el valor que tú capturas con el valor que captura el cliente. Estos son variables de valor. Ya me he mostrado así. Entonces, jolín, cuando se pusieron a revisitar todo el modelo de negocio en Landbot se hicieron una lista de no sé cuántas con lo difícil que es, que a veces es que no tengo ninguna yo, ¿no? Te puedes encontrar con, es que no tengo ninguna cosa que pueda hacer que cuanto más me consuman esto más les cobre porque no es fácil en muchos modelos. Pues hicieron ahí un brainstorming muy guay la gente que lo hiciera y acabaron con 7 u 8 7 u 8 variables de valor que luego las testearon, ¿no? Acabaron haciendo este testing, estas encuestas con los clientes para categorizarlas y para saber cuáles eran las más relevantes y a partir de ahí ya decidir cuál usar porque cuando utilizas variables de estas que acabas dinamizando, ¿no? Y acaba el modelo comportándose de manera muy dinámica, ¿no? Cuanto más consumes de algo más descobras. Esto por detrás tiene una operativa compleja. Entonces, cuidado, esto lo comentábamos en el capítulo, que a veces te construye un modelo muy guay que a lo mejor capturas mucho valor de tu cliente pero que luego gestionarlo es un cristo, ¿no? Pero bueno, me flipó que hubieran sido capaces de generar tantas y luego testearlas y averiguarlas ideales. ¡Qué top! Juanjo, para quien quiera escuchar tu podcast, ¿dónde lo puede escuchar antes de cerrar? Que esto lo veo importante. En todas las plataformas típicas, ¿no? Si lo googleáis, ¿no? The pricing stupid me encontraréis en todas. Genial. Pues bueno, yo creo que con esto se queda una masterclass de pricing que da para ampliarla aún muchísimo más porque esto es un tema de nunca acabar pero bueno, que 100%, yo creo que quien haya escuchado este podcast con muchos insights se queda, eso está claro y bueno, con muchos aprendizajes en general. Así que nada, Juanjo, pues muchas gracias por pasarte por el podcast. Un placer. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. y Gracias por ver el video.